Toda, toda, te voy a decir, te voy a traer y ahora Si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía Que me enamoras, te voy a empezar, te voy a traer y toda, toda Tengo que decir lo que vía a mi plan Déjame verte en el infinito, bonito, amor Ya no ves, en el fin, hecha mi vida Yo no sé, es verdad, es mi vida Tengo que decir lo que tú vas a querer Tengo que decir la excepción, tu madre Déjame besarte, toda, toda, toda Déjame decirte que mi amor, si no es poesía que tiene en tu lugar Si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía Que me enamoras, te voy a empezar, te voy a traer y ahora Déjame decirte que mi amor, si no es poesía que tiene en tu lugar Si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar Que me enamoras, te voy a empezar, te voy a traer y ahora Déjame decirte que mi amor, si no es poesía que tiene en tu lugar Déjame verte en el infinito, bonito, 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 bonito Déjame decirte que mi amor, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene en tu lugar, si no es poesía que tiene que mi alma llora sin la policía que tiene en tus labios y tus flores que me enamore, déjame besar toda, toda Déjame verte en tu espíritu, en tu espíritu, en tu espíritu Gracias, bueno ya regresamos con ustedes, muchísimas gracias